A veces los fanáticos cuando ven a una chica así con el estereotipo de los estadounidenses de que es fula, de que tiene buen cuerpo Hey Luchamanacos, feliz miércoles a todos, bienvenidos a otro video Como verán hoy vamos a hablar un poquito de lo que pasó en Smackdown la noche de ayer Un Smackdown interesante, un poco divertido, entretenido No sé si teníamos las expectativas por el piso después de lo que sucedió en Raw la noche anterior Pero le voy a ser sincero, el Smackdown estuvo muchísimo mejor Obviamente si lo comparamos con Raw no hay un límite de comparación esta semana El show azul fue superior en todos los aspectos Tuvo un balance que es lo que nosotros buscamos entre promos, segmentos y luchas Pero bueno vamos a verlo desde el principio Arrancó con Kevin Owens y Kofi Kingston Un segmento bastante rápido, lo conté como 10 minutos Hablando obviamente y pelea de una vez La lucha estuvo muy buena Yo creo que me atrevo a decir que estuvo hasta un poco mejor que la de Money in the Bank Se vio que ellos estaban tirándose con todo, las maniobras que hicieron O sea realmente estuvo súper entretenida la lucha O sea arrancaste Smackdown y la gente de una vez El hype se fue bastante arriba Porque si tú arrancas con una lucha como esta Obviamente la gente va a quedar súper emocionada Lo único que no me gustó después obviamente Es la otra vez la aparición de Shane McMahon Nos sigue hasta en Raw, en Smackdown, la misma vaina Yo no sé si ustedes están de acuerdo en eso Yo bueno yo soy de las personas que ve que Drew McIntyre no es para eso En WWE o en el main roster mejor dicho Han tomado a Drew McIntyre como un guardaespaldas de todo el mundo Él desde que llegó fue con Ziegler Ahora con Shane McMahon Lo han agarrado como un guardaespaldas y la verdad es que Drew McIntyre no es para eso No sé si es que ellos nunca vieron a Drew en NXT ¿Cómo respondía él en solitario? Realmente yo no veo al personaje de McIntyre como un guardaespaldas Y menos de Shane McMahon Cuando McIntyre se pintaba como un monstruo que no le hacía caso a nadie Que hacía lo que él quería Ahora tenerlo en esta pendejada En serio A Elias O sea es un desperdicio también pero ya estamos acostumbrados de Elias ¿Qué te puedo decir de un personaje que tiene el apoyo del público Tanto Gil como Face Que crea unas reacciones Las mejores reacciones en el público desde hace años Y que su primer título en todo WWE En todos sus años en WWE Sea el título del 24-7 Y que se lo quiten ¿En qué fue? ¿Media hora? De verdad que es una pena Una pena por McIntyre y Elias Más por Elias obviamente Yo creo que Shane McMahon ya basta Está acabando con el talento Él está No sé qué es lo que Que él entró O sea que Que él entró en los últimos meses Que él quiere estar en todos los eventos Quiere estar en todo No me parece Realmente no me parece La La pelea de Mandy con Carmela También estuvo entretenida En varios spots interesantes Carmela Siempre Lo he dicho desde hace unos meses Carmela ha mejorado mucho En su En su repertorio Ha mejorado mucho Esas carencias que tenía En la técnica Creo que le ha metido mucho Esmero Mucho esfuerzo Y yo se lo reconozco Mandy Rose es muy buena La gente de repente la ve Más por el lado sexual Por el lado así como que De que ella solamente es sexy Pero les soy sincero Carmela tiene un buen repertorio Ella no es mala en el ring Como la ven algunos Pero bueno A veces los fanáticos Cuando ven a una chica así Con el estereotipo De los estadounidenses De que es fula De que tiene buen cuerpo Rubia Bueno Güera No sé cómo la conozcan En su país Déjenme aquí en los comentarios Cómo se les dice A las chicas De cabello rubio En su país Acá nosotros le decimos Fulas La ven así como que Ya el estereotipo De que esa tipa no lucha De que solamente es cuerpo De que solamente es apariencia Pero Carmela tiene muy A mí me encanta El beat trigger De Carmela O el Bicycle knee La rodilla O sea No sé cómo la conozcan Tampoco A mí me encanta La manera en que Ella se O sea Se desplacea en el ring Me parece muy bien Bayley tampoco Se quedó atrás En su lucha de anoche Que con Lacey Evans Fue muy interesante Cuidado Y mejor que la lucha Que tuvo Becky Lynch Con Lacey Evans Ojo No sé Eso lo dirán ustedes Pero Me encanta la actitud De Bayley Se ve que ha cambiado Su repertorio Se ve que ha añadido Algunas otras cosas Un poquito más agresiva Que es lo que Muchos fanáticos pedían Yo creo que si ella En este momento Cambia Su finisher Que es como la parte Más débil de ella Bueno además Del personaje Creo que sería Una muy buena Competencia Para Becky Lynch Como la cara Ahorita Femenina De la empresa La lucha De Roman Reigns Y R-Truth Con McIntyre O sea La verdad La última lucha También estuvo Estuvo bastante cool Que R-Truth Recuperara el título Después de la lucha Le dio ese toque Así como que Como que sorpresivo Porque yo no Nadie creía Que él iba a recuperar Eso dice Ah ya Eso es de Laia Se lo van a quitar después Ah pero o sea Realmente Arturo se está volviendo Como la imagen De ese título Los Las promes Los segmentos Que hace De la gente Persiguiendo Lo y esto y lo otro De verdad Que le dieron ese toque Diferente Smackdown ¿Por qué? Porque supieron En qué momento Hacerlo Para no interrumpir Una trama importante Del show Y para tratar De quitar Por lo menos Un momento aburrido Como la promo De Shane McMahon Entró Artru Hizo esto O sea De eso Para eso Debería ser El título 24-7 Cuando tú ves Que en una promo La gente no reacciona Como tú quieres O está muy aburrida En ese momento Tú tienes que decir Vámonos con el 24-7 De una vez Ya tú tienes que tener Eso calculado Y decir Bueno Si este segmento No me responde la gente Como yo quiero Vamos a tirar El 24-7 Hacer algo Para que la gente Ya se emocione Y cambie la cosa O sea De verdad Que no les da la cabeza Para pensar eso Si para eso Son los títulos humorísticos Para usarlos En cualquier momento Que tú lo necesites Para levantar al público Yo creo que todavía La WWE No se ha dado cuenta De eso Pero bueno En resumen Un Smackdown Le soy sincero Comparado con Raw Muy bueno Me entretuvo No me dormí Las luchas Fueron muy buenas Y de verdad Que no esperaba Tanto de Smackdown Por lo que vi en Raw Pero la WWE Es así A veces te da Un programa bueno A veces te da Un programa malo A veces te da Un programa muy bueno O sea Yo creo que depende Del estado de ánimo Del viejo Así que bueno Déjenme aquí en los comentarios Señores Como vieron el show De anoche Si les gustó Si no les gustó Que parte Les llamó la atención Y díganme Recuerden Como se le dice A las chicas de cabello Rubio Amarillo En su país Porque les juro Que yo no sé Nada más sé Que en México Se le dice güeras Pero no sé En sus países Como se les dice Así que bueno Nos vemos entonces En otra oportunidad Recuerden que en Wrestling Ninguna verdad Es absoluta Saludos Y un abrazo Para todos